Oh, 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 oh. Si algún día de strago voy a Portugal, sus caninos te perturbarán. Los potentes gritos del goco alemán, tus tímpanos destruirán. En español de España podrás encontrar traducciones que te avergonzar Pero Latinoamérica no escapará, recuerda aguja dinámica Hola muñeca Tengo mucho miedo que me caiga el copyright Debo cortar las escenas o me dan strike Prefiero su zarif En algún jefarverso es famoso mi canal Si me desmonetizan no importa Sé que llegaré al millón Los actores de doblaje permanecieron Siempre alejados de toda la fama Hoy los reconocemos por todo el carnet Recordaremos las voces que ya se fueron Pienso en mi infancia y siento nostalgia Me hago viejo y las cuentas debo pagar Si te encuentras con Juan Agustín o con Con su voz te hará un hijo Tengo mucho miedo que me caiga el copyright Debo cortar las escenas o me dan strike Prefiero su zarif En algún jefarverso es famoso mi canal Si me desmonetizan no importa Sé que llegaré al millón Los actores de doblaje permanecieron Siempre alejados de toda la fama Hoy los reconocemos por todo el carnet Recordaremos ¡Gracias!